La Universidad Católica Campus Itapúa, desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, presentó la licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación, nueva carrera aprobada por el Consejo Nacional de Educación Superior CONES. Recibimos la comunicación oficial del Consejo Nacional de Deporte con la habilitación oficial de una carrera que teníamos hace muchos años el sueño de poder realizar. Yo como mejor atleta en su momento, en el 76, medalla de oro del centro regional y campeona olímpica de volei cuando tenía 17 años, siempre fue un sueño poder seguir colaborando con una actividad y en este caso con el deporte. Y es un sueño compartido con alguien que por muchos años también está, continúa en eso que es el licenciado René Chay, él está en el campo con la actividad de los deportes. Bueno, y ahora me toca a mí, con la participación directa de él, porque es el coordinador de esta carrera, para poder cumplir con este sueño, cuál es la formación de aquellas personas que serán responsables en la formación, en todo lo que respecta al arte de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Hemos estado trabajando por más de un año en la elaboración del proyecto curricular de la carrera con una malla muy innovadora, diferente a lo que se oferta en nuestra comunidad hoy día, con elementos que van a marcar seguramente la diferencia en la formación de los que van a optar por esta carrera. Tenemos el privilegio también de ser dentro de la Universidad Católica de Nueva Paraguay, la primera facultad que ofrece esta carrera, que va a estar dentro de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. La licenciatura en Educación Física, el énfasis que nosotros le queremos dar es que los profesionales que salen al mercado laboral tengan la capacidad y la fundamentación para poder trabajar científicamente en clubes deportivos, tanto en alta competencia como en iniciación deportiva. ¿Por qué hablar de iniciación deportiva? Porque el trabajo con niños es bastante delicado, se debe conocer científicamente los trabajos específicos de las capacidades condicionales, las cualidades físicas, el talento y una serie de factores que solamente un profesional puede tener la exactitud de un volumen de trabajo, de una intensidad de trabajo y eso es lo que queremos dar, las herramientas para que el licenciado en Educación Física de la Universidad Católica pueda trabajar en un equipo deportivo, tanto en una selección nacional. El inicio de las clases está prevista para el 23 de marzo y las inscripciones ya están abiertas, otorgándose el título de Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación con una duración de la carrera de cuatro años, modalidad presencial.